¿Cuándo alcanzará Kunday en el oriente tolimense la inmunidad de rebaño? ¿Ha bajado ostensiblemente el contagio del COVID en su municipio y cómo ha funcionado la vacunación? Sí, sí, como siempre lo hemos evidenciado en Kunday desde el inicio de la pandemia, recordando que fuimos uno de los municipios que duró más de siete meses sin un solo caso, en Kunday hemos sido muy responsables, la comunidad a quienes tiendo una felicitación de corazón, se han vacunado, han acudido a las vacunaciones, nosotros tenemos puestos de vacunación permanente en el casco urbano y atención en todas las veredas con jornadas de vacunación, estamos en un proceso de llegarle a la casa a la gente, la gente tiene una respuesta positiva, aquí la conciencia que hemos hecho con el director del hospital es decirle a la comunidad rural y a la comunidad del casco urbano, la única solución es vacunarse, más ahora que sale esta variante delta que es tan agresiva, lo que tenemos que lograr es nosotros alcanzar esta inmunidad de rebaño, que estoy seguro Juan Pablo, que pronto en menos de 20 días la vamos a alcanzar. ¿Por qué se dejó ganar de Villarrica? Que entiendo que próximamente la alcanzará. Pues más que dejarlos ganar, yo creo que es un tema de responsabilidad del oriente del Tolima, con el alcalde Julio hemos trabajado pues porque lógicamente la gente que va para Villarrica pasa por Kunday, la población de Villarrica es inferior a la población de Kunday, ya es un tema de proporcionalidad de la gente que se está vacunando, pero también a él, con Julio desde que empezamos a trabajar en la alcaldía, él desde Villarrica y yo desde Kunday nos hemos dado la mano en materia de prevención de COVID, cuando tuvimos los retenes los dos nos pusimos de acuerdo en esta zona para poder hacer un control exhaustivo en el tema de la bioseguridad, por eso tanto él como nosotros estamos trabajando y el oriente del Tolima está trabajando para alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño, pero de manera responsable y muy juiciosa. Gracias.